Ayer tarde me encontré una morenita Que esté loco por volverme a encontrar Pa' decirme que la quiero y que la quiero Y esa rosa yo la tengo que cortar Sus ojitos me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser nomás Pa' besarle su boquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Si este amor que me nací en aquel instante Yo no puedo comprender ni cómo fue Al mirarme sus ojitos fascinantes Al momento de ella yo me enamoré Sus ojitos me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser nomás Pa' besarle su boquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Si este amor que me nací en aquel instante Yo no puedo comprender ni cómo fue Al mirarme sus ojitos fascinantes Al momento de ella yo me enamoré